La Camisa Rollada Ya te compro un trajecito pa' que vayas a bailar Ya te compro un trajecito pa' que vayas a bailar Vamos pronto mi amorcito que la cumbia va a empezar Vamos pronto mi amorcito que la cumbia va a empezar Yo me voy a parrandear con mi camisa rayar Llevo mi rulo a filar con mi camisa rayar Abarca desde el puntal con mi camisa rayar La feria voy a gozar con mi camisa rayar ¡Ay yo me! ¡Ay yo me! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! Llevo mi rulo a filar con mi camisa rayar Y Ricardo Bosco Ya compré una de ron pa' poderme entusiasmar Para ir al parrandón con mi camisa rayar Para ir al parrandón con mi camisa rayar Yo me voy a parrandear con mi camisa rayar Llevo mi rulo a filar con mi camisa rayar La feria voy a gozar con mi camisa rayar La feria voy a bailar con mi camisa rayar La feria voy a bailar con mi camisa rayar A la feria voy a bailar con mi camisa rayar ¡Gracias! ¡Gracias!